Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo del NBA 2K15. Hoy voy a jugar con Gorilla, que se llama Gorilla, la mascota de los Phoenix Suns. Bueno, me metí aquí con gente aleatoria a ver qué tal. A ver si jugamos bien o hay algún indie dualista en el equipo. Bueno, muchos a media tienen estos de la izquierda, contra los que jugamos, pero bueno. A ver qué tal se nos da. A ver si me va bien. Últimamente tengo mucho lag. Y bueno, creo que esta es la... No tengo más mascotas, aparte de esta. Creo que solo tengo 6 trajes. Cada traje vale 100.000 monedas, o sea, muchísimo. Muy buena. Y no tengo ya dinero ahorrado para comprar otro, o sea que seguiré ahorrando. Pues me tarda... ¡Oh, qué fallo! Me tarda mucho en saltar. Ah, me lo hubiera pasado ahí. Me quedaba solo por debajo del tablero. Bueno. A ver. ¿Qué pasa? ¿No me la quieren pasar o qué? ¿Estoy solo? Bueno... A la gente se le engancha más la pelota que... ¡Hala! Ahí me iba a hacer el ali-hub. Cómo salta el mono. Bueno. Esta mascota podría estar mejor hecha, la verdad. Es que... Es muy fea. No me gusta... Me la cogí esta y me arrepiento de no haber cogido otra. No me gusta tanto. Venga, pásala ya, tío. Que no se puede hacer ali-hub. ¿No ves? Que te están cubriendo. Bueno, bueno... ¡Viva los individualistas! ¡Uf! Casi lo corto el pase. ¡No! ¡Madre de Dios! Bueno, a ver si esto... ...pasar la bola, tío. Si es que no me... No me quieren pasar, tío. Si yo os paso, tío. Uno de los que viene con nosotros en nivel bajo y... No sé. Aquí lo malo es que el parque ya está muy vacío y lo único que quedan son las personas de siempre que... Que digamos que juegan con programas externos. Digamos, muchos. Muy buena. Mira, coge este. ¡Hostia! Y la hace otra. ¡Uy! Que me he tirado por el balón. Bueno, bien. Bueno, bueno. Por lo menos... Si se pasan entre ellos, ya está bien. Lo que no quiero es... Que se pierdan bolas por... Por no pasar la pelota. O juegas en equipo... ¡Mierda! Me bloquean. A ver si me pasa algún balón, tío. Bueno, ahí estaba solo. Bueno, ha hecho bien, ha hecho bien. Llevo cero puntos, cero rebotes, cero asistencia... No, no, no... No me estoy... No estoy jugando. ¡Mierda! ¡Guau! Bueno, no... ¡Madre mía! Nos hinchan a triples. Es que... Ya me paso ahí si hago un balón. ¡Muévete, chico, tío! ¡Muévete! ¡Joder! Es que se vienen ahí... A cerrar... ¡Pásala, pelota! ¡Pásala! ¡Oh, tío! Estaba solo ahí, hombre. Me lo hubieras pasado... Nada. Ah, me lo he cogido. Hostia, me bloquean por todos lados. Bueno, ¿qué, chicos? Yo también juego en el equipo, ¿eh? Madre mía. A ver, va. A ver si pasáis. Ah, por lo menos me metí un triple. Ya, tío. Te la paso. Yo te la estoy pasando. ¿No? O a la otro y lo desaprovecha, tío. No, es que... Este no sabe. Vaya, tío. Con los aliúes que le he hecho, tío. Ah, ¿veis? Mi pase a tablero es el típico... El típico de todos los partidos. A ver si rebote bien. Venga, se pasa la bola. Muy bien, muy bien. Vaya, vaya. Bueno, ha sido fuera de Dios. Venga, venga. Bien, bien, bien. Buah, ¿y ahora qué lo estaba haciendo? Madre de Dios, qué malo es. No, no, el triple. Ah, si es que... Buah, ha pisado. 10-6. Vaya paliza nos están pegando. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Te metes con gente aleatoria. Y este se va a picar el triple, vamos. Como si lo viese. Oh, tío. Tira el triple, tío. Bueno, y este lo va a picar, pero... No, no puede botar. Venga. Uf, guayat. En rojo, ¿eh? En rojo. Pero se acaba la posesión. Madre de Dios. Van a decir que yo también uso programas externos. No. No sé por qué no la ha cortado. Sale. Rebote. Bien, bien. Rebote. Bueno, bueno. Llevamos cuatro puntos. Un rebote. Y un rebote ofensivo. Qué triste. No, no quería hacer eso. No, pero síguele. Síguele. Va, va, fuera, va, fuera. Bien. Buena. Un rebote. Ah, que lo ha cogido. Mierda. Y no la cojo. Qué fallo, tío. Es que no entra el tío. Pasa y sube el contraataque y entra para adentro. Es que... Se queda en el triple este calvito todo el rato. Venga, jarrucho, tío. Me pongo nervioso. Pero bueno, hay que tener paciencia. Pero bueno, todos hemos sido novatos. Bueno. Esto va a satenciar el partido. Ah, no he llegado. No, y no coge el rebote, tío. Bueno, está claro. Ahora meten de uno. O me van con diferencia. O metemos triple o no hacemos nada, eh. No tire forzado, tío. Bien, 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 bien. Salte, salte fuera. Buena, buena. Bueno, bueno. Por lo menos lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Que ya es mucho. No, tío. Tío, no sabe defender este marrón que va con nosotros, tío. Salí, hijo. Había que cortarlo. Pasa, tío. Pasa la bola. ¿Qué pasa? ¿No me quieres pasar a mí o qué te pasa, tío? No. No, tío. Ya está, ya hemos perdido. Pues nada. Aquí acabamos. 15-8. Nos han ganado sobrados. Y nada. A veces se gana y a veces se pierde. Y así es el juego. Pues nada, aquí lo dejamos y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!